La clínica es nuestra, como lo anunciamos aquí, se inició un proceso para crear comités de salud y bienestar en 11 mil 807 centros de salud de primer nivel. Ahí en estos comités se integran por parte de la población y pueden elegir cuál es la acción para que se lleve a cabo una mejora de esa unidad de primer nivel. A partir del primero de junio, a través de estos comités de salud, integrados, insisto, por población usuaria, muchas veces de los propios centros de salud, se empezarán a hacer las dispersiones de los recursos para que ellas y ellos puedan ejecutarlos de manera directa. Llevamos 11 mil 807 asambleas de las 11 mil 947 que vamos a concluir esta semana, es decir, llevamos un avance del 99 por ciento. Lanzamos una convocatoria para la cobertura en estos centros de salud de médicas y médicos generales, esto con la finalidad de que el centro de salud no cierre ningún día de la semana. La noticia buena del día de hoy es que el 16 de mayo empiezan a trabajar cinco mil 774 médicas y médicos generales en todos estos centros de salud. Instituto Mexicano del Seguro Social.